Hola, buenos días. Acabamos de ver con los compañeros lo que eran las armas militares y ahora vamos a ver un poco lo que eran las armas civiles en el siglo de oro. Entonces, esta arma de espada opera, esta es la arma con la mafia del siglo de oro. Esta es la primera espada de uso civil hasta la época. Hasta entonces las espadas eran de uso militar. De hecho, requerían un entrenamiento bastante complicado, pero solamente determinados armados por dentro de los compañeros utilizaban el resto de combatientes, las guerrillas, utilizaban desde hachas a mazas y algunas más fáciles de utilizar. Pero normalmente no había armas de uso civil. Esta fue la primera. De hecho, su nombre ropera deriva de que se va con la ropa. Fue, digamos que el primer arma de uso civil. Entonces, lo que el uso en la prima de este arma surge, bueno pues, de uso militar precisamente de esta espada, y surge en el siglo de oro, pues como la necesidad, de dar seguridad al duelo, porque aquí se produce, dado que es una espada que se usa con la ropa, se usa mucho en los duelos. Entonces, lo que se intenta con la destreza, que es el arte español de uso de este arma, es intentar sistematizar una defensa con este arma. Es un arte marcial en realidad. En la época, a la gente no le gustaba que le pinchen y le mataran demasiado, entonces los intelectuales en ese periodo pensaron una forma de conseguir esa defensa. Es decir, no se trata ya simplemente de moverlas para un lado a otro. No estamos en una batalla donde pueden venir 40 personas cada uno por un lado. Hay varios combatientes y no deben tratar de uno contra otro. Dentro de esa dinámica, se piensa una forma de combate que va a crear la destreza española, que va a ser, básicamente, el sistema de espada más completo que ha existido en la historia. De hecho, hay bastantes escritos que solo van a hacer arte marcial que se conoce. Para ilustrarme un poquito, vamos a ver algunos principios de esta estreza verdadera, como se la denominaba. ¿Vale? Si me van a ayudar. ¿Vale? En esta esgrima, el concepto fundamental que tenemos es el de distancia. En esta esgrima, por ejemplo, italiana, que mis compañeros van a enseñar, es un concepto diferente, un concepto de tiempo, significaba que intentaban aprovechar errores y fallos en el contrario, para, en un momento dado, desde distancias muy largas, combatir. Esta es la forma italiana de combate. ¿Vale? Y aunque no lo van a hacer para que no haya un proceso incorrecto, son fondos muy largos y aprovechando errores de tiempo al contrario. Cuando, cuando se concibe la, cuando se concibe la, cuando se concibe la esgrima española, la destreza, se basa en un concepto de distancia. Hay que pensar que la destreza española nace en el siglo XX, por lo tanto, hay muchísimos conceptos matemáticos, en la física, de medicina, de astronomía, hay muchísimo, está mezclado, se intenta buscar una distancia, alguna consistencia real, al régimen de forma que ellos lo construyen con una ciencia, que podría haberse algo, pero así como, como, una ciencia entonces. Entonces, el primer concepto es la distancia, y consiste en que, el primero, la distancia más larga, lo consigue el ángulo recto, es decir, esa es la distancia más larga que puede cubrir una persona con su, con su espada. Es el ángulo recto, como con el cuerpo y el brazo. ¿Vale? Entonces, a partir de esa distancia, se denomina medio de proporción, y esa distancia es la que, oi, no se nota, el diestro, el combate está seguro, es decir, si el contrario quiere pincharle, va a tener que romper esa distancia, acercarse. Va a tener que hacer un movimiento, es imposible que, por lo menos que se espide, si no hace un desplazamiento, pueda llegar a él. Entonces, a partir de esa distancia, este es el concepto clave para la distancia. A partir de esa distancia, lo que se va a hacer es jugar, sobre todo, en un círculo, ¿por qué? Pues mientras nos mantenamos en ese círculo, vamos a mantener la distancia. Entonces, mientras los diestros se mantengan en ese círculo, esa distancia no está rota y puede dar la distancia a vos. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Muy bien, pues, esa distancia la van a perder y recuperar, es decir, van a tener que superar esa distancia, para conseguir irle, y volver a recuperar para que el otro no le hiriera. ¿Vale? Para eso, lo que van a evitar, sobre todo, es la línea recta. Así como la distancia italiana supone mucho el diámetro común, ¿vale? Este diámetro que existe entre los dos, es el más rápido, pero también es el más peligroso, porque no es que la actúa del contrario. Por lo tanto, utilizando tanto los movimientos del círculo como transversales, va a intentar hirar al contrario. Por ese distancia. ¿Vale? Un movimiento como ese. ¿Vale? Como veréis, es importante el control de la espada. ¿Vale? En esta esgrima, al revés que también es la italiana, por ejemplo, por la cercanía, las espadas siempre están en contacto, porque las espadas proporcionan información. Las espadas, la espada al contrario, el contacto con la espada al contrario, dice si está haciendo fuerza, si no está haciendo fuerza, y proporciona mucha información. Por lo tanto, siempre se buscaba tener ese contacto. Por supuesto, los combatientes pueden estar tirando sin agregar, es decir, sin tocar la espada. Así. Pero eso, eso era una lotería. ¿Por qué era una lotería? Pues porque no sabemos qué va a hacer el otro, ni por dónde va a tirar, no ayudaba para nada a la defensa del viejo. Como hemos comentado, la destreza, este concepto que es para la defensa. Porque esto no es como llevada coactiva, es decir, aquí, esto es un arte marcial para el duelo. Si yo mato al otro, pero lo tomo mal también, no he ganado el duelo. El duelo de mente, solamente lo he ganado si sobrevivía. Por lo tanto, todos los conceptos de la estima española, de la estima de la estruza, se basan en esa defensa. Por lo tanto, vamos a ver que el contacto con la espada al contrario es importante. Por lo tanto, todos los elementos que utilizamos, como el tema de la física es la palanca. Siempre hay que utilizar la pala al contrario, se va a utilizar esta parte de la espada, que tiene mucho más fuerza, que esta otra parte de la espada. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Seguimos. Entonces, un combate, un combate de romper cada vez. Si os fijáis, no hay muchas heridas. muchas heridas, como tendría que ser en un combate real. Estamos pensando que estas espadas, por supuesto, no tienen fruta, pero por aquel entonces eran tremendamente peligrosas. El que hacía bien, el que sabía bien destreza, evitaba, de poco, cualquier herida. No es la primera premisa. Después, si podemos herir, perfecto. Esta es la idea. Un poco la evolución histórica. Lo que hacemos nosotros, estamos un grupo aquí de la sala de Esgrima de Valencia, de Rada, y lo que hacemos aquí es, o en la sala, es intentar recrear este estilo de combate. Por supuesto, no los vestidos así. Estos son recreaciones históricas que estamos haciendo. Nuevamente, por favor. Este es el uniforme que tenemos de sala. Como veréis, se parece bastante al que podemos llevar en la escena deportiva. Y, por supuesto, proporciona mucha más protección, sobre todo en la cara. Entonces, lo que estamos intentando hacer en la sala es recuperar toda esta estrés a través de los manuales y ver cómo la podemos aplicar hoy en día. Simplemente, con unas premisas, es decir, por supuesto, las armas no tienen filo ni tienen punta, pero imaginando lo que sería una que no es prima de duelo, uno contra otro. Por lo que existir, esto no es una batalla. En una batalla no había destruido ni a ni a nada. Era golpear al contrario, ver si tenemos uno por el otro lado. Esto solamente se aplica al duelo. Entonces, para acabar, si os parece bien, podríamos ver un poco varios combates. Tenemos un par de parejas para que veáis un buen combate. Si tenéis alguna pregunta, alguno tiene alguna pregunta. Esos guerreros. Esos guerreros. Que hagamos algo. Estamos... ... 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 comentando que esto era la estrecha española desarrollada por los individuales del siglo XI. Esto distaba mucho de lo que poníamos en un programa por la calle, en un calle con una pelea, y no es así. De hecho, la clima que hacía la mayoría del pueblo, de la ciudad de Esca, era lo que se utilizaba un montón de estos retentos y era más bien una tensa ofensiva, perdón, un arte ofensivo. Se utilizaba muchos trucos. Se utilizaba como el zapatazo para gustar al contrario, o cintas y otro tipo de trucos. Esto era lo que más se veía en la calle. Lo que ha perdurado sobre todo, porque ha diferenciado la clima española de todas las demás, ha sido toda esta teoría que se ha desarrollado, que de hecho duró desde finales del XVI hasta prácticamente el XIX, que todavía se escribía, aunque ya consumaba otro tipo de armas y matizado destreza, pero ha perdurado durante muchísimo tiempo y lo que había hecho. Y en su época, de hecho, fue el sistema de esgrima más tenido de Torropa. Los compañeros tenemos bastante tenidos en el resto del continente por la forma de Torropa. Y nada, espero una conclusión. Como hemos dicho, tenemos una sala de esgrima en Valencia. Si hay interesados, estamos aquí vosotros también, si hay que aprender a buscarse algún día. Destreza común, ¿vale? Como tiraban los soldados y la gente de la calle. Como veréis, han puesto los dos. Pastroba. Siempre hay un error. Tengo de estar en la parte de la noche en la que se puede caer. Tengo de estar en la parte de abajo. Tengo de estar en la parte de abajo en la página viven. Gracias. No depende tanto de las cualidades físicas como de la experiencia de saber bien la teoría y saber aplicarla a la edad que recomiendan.